¿Qué tal amigos? En este video del avance de la sexta semana veremos la construcción de jibas, sardinel para área de juegos, sardinel para área de gimnasio, juntas asfálticas y mucho más. La construcción de jibas de asfalto, también conocido como rompemuelles o reductores de velocidad, para su construcción requiere de la aplicación de un material bituminoso a una superficie granulosa o tipo de pavimentos, mediante riego de un asfalto líquido tipo cutback sobre la superficie que ocupará la jiba en el pavimento existente para obtener una apropiada adherencia entre la superficie y la jiba de mezcla asfáltica en caliente que se va a sobreponer. Se utilizará asfalto líquido de curado rápido de grado RC250. La superficie sobre la cual se aplicará el material debe estar libre de partículas sueltas, sustancias grasosas y extrañas, en todo caso la superficie, antes de la aplicación del material deberá estar seca y con una temperatura a la sombra mayor de 15 grados en ascenso. La operación de pego se suspenderá en tiempo brumoso o lluvioso. La construcción de jiba será de asfalto en caliente. Lo que nos tocó fue la construcción de 9 jibas, 5 de ellas son nuevas y 4 jibas para rezanar. El proceso constructivo fue el siguiente, primero hicimos el trazo y replanteo. Nuestra jiba va a tener un metro veinte de ancho, entonces con un tiralínea marcamos en la pista a un metro veinte de ancho. Luego con asfalto líquido RC250 se imprimió todo el área en donde se va a poner el material bituminoso y luego de imprimir la zona pues se procedió al vaciado con carretilla del asfalto en caliente. Luego hemos visto al operador con un rastrillo acomodando y dándole forma a toda la jiba. Luego entra otra persona con una plancha compactadora y empieza a compactar todo el área de la jiba. Hubiese sido recomendable que para este trabajo utilicemos una compactadora pero del tipo rodillo. En este caso nosotros utilizamos una compactadora del tipo plano pero la diferencia no es mucha, prácticamente te está dando como ustedes pueden ver el mismo acabado. Sin embargo si hubiésemos contado con una compactadora de rodillo hubiésemos podido avanzar más rápido. Para esta operación se necesitó a un operario que es el rastrillero, el otro personal que viene a ser el compactador, dos personas que vendrían a ser los lamperos, uno que lampea el material hacia la carretilla y el otro que transporta el material desde la carretilla hacia el lugar en donde se va a construir la jiba. En un promedio nos hemos demorado en la construcción de las nueve jibas seis horas de trabajo continuo. No sé si nosotros habremos sido los más rápidos o los más lentos pero hemos construido nueve jibas, cinco jibas nuevas y cuatro por rezanar en seis horas utilizando ese personal. Un promedio de cuatro a cinco personas trabajando en la construcción de estas jibas. un soñazo Gracias por ver el video. 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 También se avanzó con la habilitación de los huecos que van a requerir para la plantación de los 1100 plantones. Estos plantones se van a colocar alrededor de todo el parque. Entonces en mi autocad lo que hice fue modelarlo. Y entre planta y planta para que me alcance los 1100 plantones debo de dejar 60 centímetros. Como para adelantarme al levantamiento de observaciones, porque sé que estas observaciones me las va a hacer el supervisor, lo que se hizo fue en las veredas cortar los paños que fueron dañados anteriormente, quizá por maquinaria que entró. Y como vemos estamos demoliendo para posteriormente reponer el pedazo de paño de vereda que fue dañada. Las juntas de dilatación en veredas tendrán un espesor de una pulgada y una profundidad igual al espesor de la vereda, lo que será sellado con mezcla asfáltica, según dosificación indicada en el costo unitario. La mezcla se compactará en la junta de dilatación a ras del nivel de la vereda, no permitiéndose quedar suelta. También se avanzó con la colocación de las pérgolas en la parte central del parque, en este caso dos unidades de pérgola. Ya nos queda solamente dos semanas para entregar obra, así que debemos de apurar con todos los trabajos para poder entregar a tiempo. Por si no lo saben, cuando nosotros ejecutamos obra y tenemos un plazo de entrega, si nosotros nos pasamos un día de ese plazo de entrega, según lo que diga tu contrato, te pueden aplicar un 3, un 5 o quizá hasta un 10% del valor total de la obra por cada día que te retrases en la entrega de la obra. Así que la entrega de obra es bien, pero bien delicada. Hay que tener muy en cuenta eso. Amigos, eso fue todo por esta semana. Nosotros nos vemos la próxima semana con el avance de la séptima semana de la rehabilitación del parque. Nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!